El trauma familiar heredado parte 1 Usted puede indagar cuál es el trauma familiar heredado que dirige su vida de forma inconsciente. Entender este mecanismo, cómo funciona, puede hacer que vivas de nuevo tu vida sin repetir escenarios no conclusos de ancestros. Para explorar esto, veamos también los últimos descubrimientos en genética y neurociencia que son la base para entender el trauma familiar heredado. Primero entendamos de dónde surge la teoría del trauma familiar heredado, también conocida como transgeneracionalidad. Se originó a partir del trabajo de diversos autores e investigadores en el campo de la psicología. Y la psicoterapia familiar. Uno de los principales precursores de esta teoría fue el psiquiatra y psicoanalista húngaro argentino Iván Bochormén Ignagui, quien en los años 60 y 70 desarrolló la teoría del deber moral invisible, en la que sostiene que los miembros de una familia se ven afectados por las experiencias traumáticas que han sufrido generaciones anteriores y que estas experiencias pueden afectar la forma en que las personas interactúan entre sí. Posteriormente, la terapeuta familiar alemana, Anne Anseline Schusenberger, desarrolló la teoría de la psicogeneología, en la que sostiene que las experiencias traumáticas de los antepasados pueden transmitirse a través de las generaciones y manifestarse en las familias actuales. Por otro lado, Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, desarrolló la teoría del inconsciente colectivo, en la que postula que hay patrones universales de comportamiento y pensamientos que son compartidos por todos los seres humanos. También introdujo el concepto de inconsciente familiar, que se refiere a los patrones de comportamiento, pensamiento y emociones que se transmiten de generación en generación en una familia. Lo que vinieron a decir es que en el inconsciente se quedan grabados fragmentos de recuerdos, y a Carl Jung y Freu enseñaron que toda experiencia difícil de procesar no desaparece, sino que se queda grabada en el inconsciente. Esto se convierte en un trauma. En el trauma los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia al individuo le cuesta pensar y hablar, ya no es capaz de comunicar con exactitud, ni a los demás ni a sí mismo, lo que está pasando. Desde una visión más fisiológica, cuando una persona experimenta un trauma emocional, su cerebro puede experimentar cambios en la química y la estructura, así como en las respuestas emocionales y de comportamiento. Por ejemplo, puede haber una disminución en la producción de ciertas sustancias químicas cerebrales, como la serotonina y la dopamina, que están relacionadas con la regulación del estado de ánimo y las emociones. El trauma emocional también puede provocar la activación excesiva de la amígdala, una parte del cerebro que está involucrada en la respuesta al miedo y al estrés. Esta activación excesiva puede provocar una respuesta de lucha o huida en el cuerpo, lo que puede tener efectos físicos en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración, así como efectos psicológicos como ansiedad y estrés. Pero hablando ya a un nivel de los últimos avances científicos, en el campo de la epigenética ya se ha descubierto que estas vivencias no procesadas pasan a un gen que luego es transmitido de generación a generación, hasta que no se desactive de nuevo la información grabada en ese gen. Al final, ese gen es como un USB que transmite ese impacto con sus culpas, emociones y creencias en torno a ello, es decir, es como un paquete unificado. Así que cuando un abuelo vive una guerra y sobrevive y tiene descendencia, todo ese trauma es transmitido a sus descendientes. Lo curioso es que este gen se suele activar de forma sí y no, es decir, en los hijos no se activa, pero sí en los nietos. Veamos un poco la epigenética, donde Lipton es referente en esta temática. Ya se sabe que el ADN basura ahora es llamado AEDN, no codificante. Este es responsable de transmitir los rasgos emocionales de personalidad y de conducta. Hay un experimento que cuando lo leí me dejó perpleja debido a la claridad de su exposición, que podréis encontrar en varios libros de referencias de ensayos de laboratorios. Este experimento fue realizado por un equipo de científicos, que aquí no me extenderé a decir sus nombres ni biografías, aunque puede ser el tema para otro vídeo. Pues estos científicos de la Universidad de Emory, en Atlanta, descubrieron con un experimento con ratones que el trauma familiar existe y los impactos traumáticos se transmiten de generación en generación. E incluso si ese impacto no se resuelve, en la tercera generación, el trauma se puede transformar en síntoma fisiológico. A este experimento se le llamó la sensibilidad de la tercera generación. El experimento trataba de que cada vez que el ratón olía a la flor del cerezo, le daban una descarga eléctrica. Este ratón desarrolló miedo al olor del cerezo. Este ratón tuvo hijos y estos hijos no conocieron a su paparratón. Pero pasó algo curioso, y es que el ratón hijo tenía miedo a la flor del cerezo. Ahí no queda todo. Este ratón tuvo a su vez un hijo y fue separado de su paparratón y nunca conoció a su abuelo ratón. Pero este tenía miedo a la flor del cerezo. Pero a una escala mayor podía percibir el olor a más distancia y su sentido de supervivencia se había activado aún más. Lo que ocurrió es que el primer ratón aumentó los receptores destinados a percibir este aroma y las generaciones siguientes, sin haber recibido ninguna descarga eléctrica, temían igual o más que sus padres el olor del cerezo. Estos heredaron la sensibilidad a ese olor y el impulso de huida, su respuesta reactiva, de supervivencia. Veamos otro estudio. Este es sobre la transmisión transgeneracional de los efectos del trauma que fue realizado por la doctora Rachel Yehuda y sus colegas en la década de 2010. Este estudio se centró en la transmisión de los efectos del trauma del holocausto en la segunda generación de supervivientes. En el estudio, Yehuda y su equipo encontraron que los hijos de sobrevivientes del holocausto tenían una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático, llamado TEP, depresión y ansiedad que los hijos de padres que no habían vivido el holocausto. Además, los investigadores encontraron cambios epigenéticos en el ADN de los hijos de los supervivientes, lo que sugiere que el trauma de sus padres había influido en la expresión de ciertos genes. Los cambios epigenéticos son modificaciones químicas en el ADN que no alteran la secuencia de ADN, pero pueden afectar la expresión de los genes. En el estudio de Yehuda, los cambios epigenéticos se observaron en un gen que está involucrado en la respuesta al estrés, lo que sugiere que los hijos de los supervivientes estaban experimentando una respuesta anormal al estrés como resultado de la transmisión de los efectos del trauma de sus padres. Este estudio sugiere que los efectos del trauma pueden transmitirse a través de generaciones, no solo a través de la educación o las experiencias compartidas, sino también a través de cambios epigenéticos que afectan la expresión genética. Es importante destacar que los efectos de los traumas heredados no son inevitables y que las intervenciones terapéuticas pueden ayudar a romper el ciclo de transmisión del trauma. Veamos ahora una pregunta. ¿Qué casos vividos son más propensos a generar un trauma que luego se heredará? Los casos más relevantes en torno a traumas familiares heredados son sucesos traumáticos como un suicidio, una muerte prematura, impacto por violaciones, abusos, guerras, aunque también generan impacto sucesos como la pérdida de un negocio familiar o la pérdida de un trabajo. Al final, el trauma en sí no depende de un suceso concreto, sino de cómo se vive ese suceso. Ya hemos dicho que el trauma aparece cuando no se es capaz de procesar lo vivido porque su impacto es más grande que la capacidad mental y emocional de asimilarlo. Me gustaría dejar claro que a medida que el ser humano aprenda a gestionar mejor sus emociones, gracias a los avances en la inteligencia emocional, en las técnicas de gestión emocional, pues cada vez habrá menos traumas para las generaciones futuras. Pero de momento nuestros ancestros no sabían nada de gestionar emociones y los impactos se vivían con mucha crudeza y dramatismo. De esta manera los impactos grabados en el inconsciente y transmitidos genéticamente son de peso. En nuestra generación estamos limpiando conscientemente todos esos impactos y sanando las interpretaciones que hemos heredado inconscientemente, porque la manera de interpretar un escenario vivido es otro tema que está relacionado al trauma. Por un lado tenemos el impacto vivido, que al ser tan traumático no se puede procesar, y por otro lado las emociones posteriores que nacen al intentar interpretar lo que ha sucedido. Puede ser un asesinato de un hijo y luego las emociones posteriores serían la culpa por no haberle protegido, el deseo de que me hubiera pasado a mí en vez de él. Para entenderlo mejor vamos a verlo un poco más de cerca. Hay el ejemplo de muchos casos de descendientes de aquellos que vivieron el holocausto o el genocidio en Camboya, que acaban en problemas de depresión, ansiedad o con una tendencia a caer en un consumo de drogas. Todas estas depresiones que a veces no se le encuentra una explicación lógica con la realidad vivida, porque son personas que pueden tener su vida resuelta o no tener problemas aparentes, pero tienen una gran ansiedad o depresión que los atormenta. Esto es un trauma familiar heredado de aquellos que vivieron sus abuelos. Hay un caso que se menciona en el libro de este dolor no es mío, que es una mujer que tenía depresión y muchas ideas de suicidio. Esta era una paciente del autor del libro, Mark Walling, que es fundador del Instituto de Constelaciones Familiares, y cuando indagaron en la manera en que quería suicidarse, dijo que se iría a tirar dentro de un cubo de ácido y moriría quemada o, mejor dicho, evaporada. Ella no podía con la depresión, mas ni sabía de dónde le venía esa necesidad de suicidarse. Resultó ser que su abuela había sobrevivido al holocausto, pero toda su familia la mataron en Auschwitz. La abuela acabó sus días con la culpabilidad de haber sobrevivido solo ella, sin embargo sus familiares no. Su abuela pensaba que ojalá me hubiera muerto con ellos, así que la nieta heredó el deseo de muerte. Como podemos ver, aquí se transmitió el trauma y las emociones de culpa en torno a lo vivido. La nieta heredó las dos cosas, Heredó la ansiedad y el miedo de los asesinados, y luego heredó la culpa de su abuela y el deseo de muerte. Viendo estos casos te estarás preguntando y analizando sobre tu propia experiencia y sobre qué has heredado tú de tus ancestros. Quizá te preguntes si tú puedes estar sintiendo o sufriendo lo mismo que sufrió una persona anterior a ti, como una especie de purga de su culpa o llevando encima su dolor. Esto se puede indagar y recomiendo encarecidamente el libro mencionado anteriormente, porque hay todos los ejercicios prácticos para encontrar estas respuestas y una vez halladas darle solución y sanación. Puede ser posible que sientas el duelo por una pérdida no procesada de tu abuelo, incluso un amor no correspondido antes del matrimonio. Así que tranquilamente te puedes preguntar ¿Es posible que esté viviendo el trauma de un familiar como si fuera mío? La respuesta es sí. En este audio no voy a profundizar en la parte más espiritual, pero sí que voy a matizar algo. 1. Cuando se habla del trauma familiar se refiere siempre a la parte del ego heredado, aquellas creencias inconscientes que sostiene el ego, que se proyectan constantemente en los miembros de un grupo familiar. 2. La parte espiritual nuestra está más allá de cualquier trauma y justo esa parte espiritual es la que nos da la mano para deshacer aquello que el ego hizo. Para el espíritu no existe el concepto tiempo, aunque el ego coexista con esta idea. Una vez aclarado estos conceptos, continuemos con el trauma familiar heredado y cómo se manifiesta tanto en temas psicológicos, síntomas físicos, como su organización dentro de la estructura de nuestro cuerpo, en estos genes ya mencionados anteriormente. Las constelaciones familiares a través de Bergeringer ha dejado un legado de terapia y sanación que trabaja directamente con estos traumas heredados. Para sanar estos enredos con los antepasados hay que establecer unos principios básicos que él los llama los órdenes del amor. Veamos estos órdenes. Observemos más de cerca estos órdenes. El primero es la pertenencia y es una ley que funciona en este drama de traumas y de lazos invisibles que nos une unos a otros. Es una ley que dice que todos los miembros de un sistema tienen el derecho de pertenecer a él. Todos los miembros de un sistema familiar son todos los que tienen algo que ver con él, incluso un exnovio, tu tío, abuelos, un tío abuelo, incluso pongamos por ejemplo unos ladrones que entraron a robar a casa de tus tíos hace 10 años y todos aquellos miembros que fallecieron aún están unidos al sistema. Incluso un asesino puede estar unido al sistema, tanto el asesino como el asesinado. Cuando esta ley es violada, se generan desequilibrios grandes, sobre todo en alguna generación posterior que en forma de limitación, síntoma o enfermedad expresará el dolor o trauma del no incluido al sistema de pertenencia. Es decir, mientras alguien es rechazado del sistema familiar, eso será un problema por resolver, que si no se resuelve vendrán generaciones siguientes a manifestar a ese miembro olvidado que pide reconocimiento e integración. ¿Cómo se manifiesta esto en la nueva generación? Encarnando esas mismas emociones, miedos, necesidades e impulsos hasta que no es reconocido o sanado es ancestro, no desaparecerá esas necesidades o luchas interiores. El segundo orden es la jerarquía, que hace referencia al orden jerárquico dentro del sistema familiar, diciendo que los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después y así es como han de ser reconocidos. Si no se respeta este orden, se crea un desequilibrio cuando los que llegaron después intentan ocupar el lugar de algún miembro que llegó antes, haciéndose cargo de sus responsabilidades, por ejemplo, o cuando los miembros mayores no son capaces de mantener su lugar de prioridad. Esto sucede cuando un hijo, viendo a su padre ausente, asume un rol en la casa que no es el suyo, que es el consolador de mamá o el hermano que hace de papá o mamá de sus hermanos pequeños. Estos desequilibrios rompen este orden. Se manifestará alguna enfermedad o problema. El tercer orden es la compensación entre el dar y recibir y se refiere a la idea de que si un miembro de la familia es excluido, rechazado o ignorado, otro miembro de la familia puede tomar su lugar, inconscientemente en un intento de restaurar el equilibrio y la armonía dentro del sistema familiar. Esto se conoce como compensación. Por ejemplo, si un miembro de la familia fue excluido o marginado por razones culturales, religiosas o de otro tipo, otro miembro de la familia puede tomar su lugar o asumir su papel sin ser consciente de ello. Esto puede manifestarse en comportamientos, emociones o patrones de relación que se parecen al miembro de la familia excluido. El trauma familiar heredado parte 2 Analicemos más de cerca la transmisión del trauma familiar desde los genes heredados, unas emociones que se transmiten en los genes. Pero en realidad, ¿qué sucede cuando heredamos un trauma de un familiar fallecido antes de que nazcamos? Es decir, ni siquiera lo hemos conocido. ¿Cómo puede ser que lleve un gen suyo, si primero no es mi padre ni mi madre, ni mi abuelo ni mi abuela? Imagínate que es un hermano de tu madre que tuvo un trauma cuando tu madre ya tenía 7 años. Es decir, ese trauma no se pudo traspasar directamente a través de tu madre. Pero algo nos dice la epigenética respecto a esto. Normalmente pensamos linealmente en que la información se transfiere de tú a tú, es decir, se transfiere si hay contacto directo. No obstante, esto no es exactamente de esta manera. La información viaja por ondas y el gen tiene receptores. El gen activa unos datos que el cuerpo puede tener ya desde la gestación y otras veces puede activarlos porque la información es activada desde una transmisión no palpable, pero que funciona igualmente. Esto en las constelaciones familiares se trabaja. Se entiende que algo no superado en una familia pasa a una especie de matriz llamada el inconsciente familiar. Nosotros, aparte de ser un cuerpo, nos envuelve un campo de energía que contiene la información de todo. Es como una matriz inteligente que registra cada vivencia, emoción y deseo. Los deseos inconclusos, tanto los registrados con frustración como los deseos de esperanza, cuando fallece la persona, quedan en la matriz y cuando nace un nuevo miembro en la familia que sea adecuado por resonancia para solucionar y llevar a cabo esto, entonces lo hereda. Y aquí los genes se activan como receptores de esa información y la activan en el cuerpo en forma de deseos, emociones, instintos y comportamientos. A esta matriz familiar se le suele llamar inconsciente familiar, incluso grupo de alma familiar. Se le ha llamado por muchos nombres, por ejemplo campo mórfico familiar, inconsciente transgeneracional y por las culturas indígenas americanas lo llaman conciencia de clan y por ejemplo en tradiciones africanas, conciencia ancestral. Referente a la epigenética que ya hemos hablado en el trauma familiar heredado parte 1, hay otro experimento pero esta vez con las moscas de la fruta. Veamos, este se llevó a cabo en el laboratorio del doctor Marcus Pemprey, en el Instituto de Medicina Social y Comunitaria de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, en colaboración con investigadores del Centro Médico de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. El estudio se publicó en la revista científica Nature Neuroscience en 2014. En este estudio los investigadores expusieron a las moscas de la fruta macho a un ambiente estresante y luego permitieron que se aparearan con hembras que no habían sido expuestas a ese estrés. Los resultados del estudio indicaron que los descendientes mostraban una mayor sensibilidad al estrés y una menor capacidad para recuperarse de él. Además, se descubrió que estas características se transmitían a través de varias generaciones. En este estudio, al igual que en otros, se ha sugerido que los efectos transgeneracionales del estrés pueden estar mediados por cambios en la expresión de genes asociados con la respuesta al estrés y la regulación del eje hipotálamo-hipofisis adrenal, llamado HPA. En otros estudios se ha encontrado que ciertos patrones de metilación del ADN pueden estar asociados con una mayor susceptibilidad a enfermedades mentales como el trastorno de estrés postraumático, llamado TEP. Aunque se necesita más investigación para entender cómo se transmite esta susceptibilidad a través de generaciones. Aún así, se está abriendo un gran campo de investigación en esta área. Pero dejando a un lado la parte más científica, que no es más que la corroboración de algo que hace mucho tiempo que ya se viene diciendo en muchas culturas, continuemos viendo cómo se puede sanar un trauma familiar heredado. En las sesiones de las constelaciones familiares, el cliente trabaja con un facilitador para identificar patrones y dinámicas que pueden estar contribuyendo a problemas actuales en su vida, como relaciones difíciles, problemas de salud o dificultades profesionales. Luego el facilitador usa técnicas de visualización y representación simbólica para explorar y sanar estos patrones y dinámicas. En algunos casos, la técnica de las constelaciones familiares puede involucrar representar simbólicamente a miembros anteriores de la familia, como padres o abuelos, para explorar y sanar los traumas y conflictos que puedan haber experimentado. Por ejemplo, si un cliente tiene problemas de relación que pueden estar relacionados con un abuelo que experimentó un trauma de guerra, el facilitador puede pedir al cliente que represente al abuelo en una constelación simbólica y trabajar con él para sanar el trauma y liberar el impacto que ha tenido en la vida del cliente. Podemos observar que hay muchos escenarios donde se manifiesta la expresión de un trauma, desde no encontrar pareja, no prosperar en negocios, incluso cerrarlos o bancarrota, problemas de hermanos y herencias, enfermedades raras y deseos de muerte, hijos violentos que manifiestan un asesinato anterior en la familia donde ese asesinato fue ocultado y no se volvió a hablar más, hay casos estudiados de personas que tienen fobias a sitios cerrados con síntomas de pánico, sudores y un ahogo como si fueran a morir. En sus sesiones terapéuticas, la mayoría son descendientes de abuelos o familiares que vivieron muerte por cámaras de gas en el holocausto. Otros que tienen pánico al agua descubren que un ancestro murió ahogado, incluso hay casos que no es un ancestro muy lejano. Puede ser un hermano menor de tu madre que muriera ahogado y esto se convirtió en un drama tan grande que nunca más se volvió a hablar de ello. Entonces, en tu caso, sin tú saber el porqué, tendrías pánico al agua y seguramente experimentarías una mezcla de sentimientos que no sabrías por qué los tienes, por ejemplo, la necesidad de sobrevivir, pero a la misma vez una gran tristeza. Cada vez que te acercas a una playa, experimentas una tristeza, sin explicación. Todo esto es muy interesante de indagar, sobre todo cuando en tu vida hay grandes dificultades y no sabes el motivo en sí. ¿Cómo puedes indagar esto? Con la ayuda de un profesional dedicado a este trabajo terapéutico, sin embargo, puedes hacerte una serie de preguntas que te darán pistas de qué trauma familiar has heredado. Veamos algunas preguntas útiles. 1. ¿Algún familiar tuvo síntomas o experiencias similares a las tuyas? 2. ¿Algún familiar tuvo experiencias similares a los miedos inconscientes que a veces te dominan? 3. ¿Has percibido si hay una relación entre edades? Por ejemplo, si tu padre falleció cuando tenías 11 años, ¿el padre de tu madre también falleció con 11 años? 4. ¿Otra relación de edad puede ser que cuando a ti te apareció un síntoma de desequilibrio con la regla a los 16 años, ¿esa fue la edad que tenía tu madre cuando sufrió un abuso sexual o forzamiento? 4. ¿Has indagado en tu lenguaje palabras como Y en base a estas frases que sueles decir sin pensar, encájalas con la vivencia de un familiar o ancestro. Quizá te sorprenda descubrir el trauma de un familiar que acabó en un psiquiátrico o un familiar que murió de hambre, literalmente. Evidentemente, estas respuestas no son fáciles de obtener porque justamente los traumas y sobre todo en la educación de antes no se expresaban, sino más bien se callaba y se guardaba como un gran secreto. A veces escuchando o preguntando se puede obtener esta información y si tienes la oportunidad de preguntar directamente sobre qué ocurrió con esa edad a tal persona, puedes llegar a sorprenderte de la relación entre tus problemas actuales y el trauma de un familiar tuyo. Veamos ahora tres ejemplos para comprender esto mejor. Primer ejemplo. Una niña con 8 años tiene un sentimiento de sobreprotección hacia su mamá. La niña le aterra perder a su mamá y entonces siempre está pendiente de todo. Su mamá está bien de salud y le preocupa la obsesión de su hija. En este caso, el trauma familiar heredado en la niña viene de su abuela, que siendo pequeña, a la misma edad de 8 años, estando en el campo, debido a un descuido, falleció su madre. Su abuela vivió toda la vida con un sentimiento de culpa. Esto se transmitió a la nieta. La nieta sentía una culpa y necesidad de proteger a su madre. Cuando sanaron esto, la niña dejó de estar pendiente de su madre de la misma manera. Segundo ejemplo. Una mujer llamada Rebeca se casó y era feliz en su matrimonio, pero al cabo de 3 años de casados empieza a sentir poco deseo sexual hacia su marido y empieza a sentir que su vida no tiene sentido. Va al psicólogo y le hacen un diagnóstico de depresión. El trauma familiar heredado procedía del trauma de su abuela. Esta, cuando se casó, al tercer año, su marido fue llamado a la guerra y al cabo de unos meses le llegó la noticia de su fallecimiento. Este trauma se repitió muchos años después en Rebeca. Con edades idénticas, fue una repetición del patrón, una repetición de la edad, al tercer año de casada. Y pasado unos meses, Rebeca revivía el duelo de su abuela. Una vez sanado esto, Rebeca pudo recuperar la chispa en su matrimonio. Y el tercer ejemplo es de Saúl, que tenía un agobio tremendo a sentirse atrapado. Tenía amigos, jugaba al fútbol, pero cada vez que sus amigos se echaban encima de él, en broma, entraba en una especie de pánico, como si fuera a morir. Y decía, salir, correr, que me estoy ahogando. Sus amigos no apretaban fuerte, ni la situación era tan exagerada en relación a su reacción. La parte que le generaba más ahogo era las piernas. Saúl llegó a un punto que ni siquiera podía coger y sentar en sus piernas a su hermana pequeña. Al final, descubrió que un hermano de su abuelo paterno murió enterrado vivo. Y lo curioso del caso, que cuando lo desenterraron, al cabo de unos días, tenía las piernas encangrenadas. Cuando Saúl sanó el trauma, heredado familiar, su ansiedad y ahogo respecto a esto, le desapareció. Y ahora veamos qué puede hacer usted con todo esto. Primero tomar conciencia, y si está escuchando esto, es porque tiene ganas de entender qué le ocurre. Seguramente que ha buscado otras soluciones, pero el problema persiste. Es muy pesado y aburrido cuando se buscan soluciones y se dedica tiempo a superar sus dificultades. Sin embargo, no ve el final del túnel, el final del bucle. Pero hay una solución y salida a todo esto. El primer paso es resolver los conflictos con sus familiares. Resolver si hay conflicto de separación, resentimiento o rechazo. Esta parte es esencial si queremos estar en paz. Además, cuando alguien es rechazado tarde o temprano, otro que venga detrás de usted tendrá que reparar eso. El segundo paso, investigue, aprenda más sobre su propia familia y su historia. Aprenda sobre los traumas sufridos por sus padres y sus abuelos. En este paso es importante ser discreto y compasivo, ya que ellos pueden que sean reticientes a explicar según qué cosas. Esto es debido al tabú educacional de su época. Y el tercer paso, si usted es mamá o papá, no esconda, sea abierto con sus hijos, adultos, sobre sus traumas sufridos y el de su familia. Inspira a sus hijos a hablar de sus preocupaciones o dudas. Esto no lo haga con hijos muy pequeños, que no saben procesar la información y les causaría estrés y sería contraproducente. Este tema del proceso de la información en la creación de un trauma en la infancia lo hablaremos en la tercera parte. Y en la cuarta parte hablaremos de la sanación de estos traumas familiares y ejercicios prácticos y visualizaciones para realizar. El trauma familiar heredado, parte 3. Los traumas generados desde el vientre de la madre y en los primeros años de vida. Ideko Tanamachi Tanaka es tanatóloga y especialista en trauma. Ha expuesto que cuando hay un trauma en un niño, este suele manifestarse a través de unos indicadores como puede ser el trastorno del sueño, afecciones gastrointestinales, ansiedad, inquietud, ira, violencia, agresión, depresión y apatía. Estos traumas pueden ser heredados por la madre desde el vientre y estar presentes antes de que la persona tenga memoria racional o consciente. Si la madre en su embarazo tiende a la angustia, es aprensiva o padece alguna situación durante su embarazo, el bebé puede nacer con un sistema desregulado. Ya se ha demostrado que el estrés de los padres pasa al bebé. En diversas investigaciones se ha demostrado que el estrés durante el embarazo y durante el parto pueden producir cambios químicos y alterar el receptor del cerebro que controla la hormona del estrés, llamada cortisol. Esto provoca que el bebé, al crecer, de adulto tenga más posibilidades de desarrollar enfermedades mentales, ansiedad generalizada y depresión. Antes de continuar, aclaremos unos matices. Desde que cada vez hay más publicaciones referente a que los traumas se generan en la gestación del bebé y durante los primeros años de vida ha ocurrido algo. Por un lado, un auge de personas que han entendido de dónde puede proteger sus problemas y dificultades en la vida. Y por otro lado, las madres que sienten culpabilidad pensando Los problemas de mi hijo o hija son mi culpa, qué mala madre soy. Primero, cuando se habla de sanación de los traumas, una de las primeras sanaciones es la culpa. La culpa es una emoción tan corrosiva que nos deja estancados en formas de pensar autodestructivas y de esta manera no conseguimos nada. No es cuestión de si tu madre fue la responsable o tu abuela. La cuestión es recordar el origen, el suceso en sí, la historia de ese suceso para deshacer el impacto y la interpretación posterior a ese impacto. Es casi imposible que nuestras abuelas y mamás no tuvieran impactos, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una época oscura como humanidad, una época de guerras y hambrunas, una época de pensamientos muy radicales e ideas de infravaloración hacia el ser humano. Es casi inasequible que dejen de suceder cosas. La vida está llena de acontecimientos inesperados, de golpe una llamada de teléfono que anuncia la muerte de un ser querido, o la pérdida de un trabajo y el miedo posterior a no poder pagar facturas, la presión emocional por parte de la familia del cónyuge, además de los problemas emocionales que uno ya arrastra de su propia infancia o de sus propios traumas infantiles, no tratados porque en aquel tiempo no se hablaba de estos temas. Aunque detectemos personalmente el origen del conflicto, al final esta tarea nos incumbe a todos. Si tú eres un hijo o hija que ha despertado la conciencia y ha revelado lo oculto, aquello que se cayó por miedo a ser rechazados, miedo a ser el hazmerreír del vecindario, ten presente que tus problemas no son culpa de tus padres, por el contrario, ellos también fueron víctimas de un sistema de pensamiento tosco y pesado. Alégrate de poder aportar tu granito de arena en este camino de sanar los traumas familiares heredados. Una vez dicho esto, pasemos a analizar cómo interpreta la realidad el cerebro de un niño, asumiendo de forma inconsciente todo lo que ve reflejado en sus padres y otros miembros familiares. Las neuronas espejo son un tipo de célula nerviosa que se activa tanto cuando una persona realiza una acción como cuando observa a otra persona realizar esa misma acción. Son neuronas importantes para la empatía, la imitación, el aprendizaje social y la comprensión de las intenciones y emociones de los demás. En el contexto de la interpretación de la realidad, por parte de los niños, las neuronas espejo pueden desempeñar un papel importante. Los niños comienzan a desarrollarlas poco después del nacimiento y continúan haciéndolo durante los primeros años de vida. A medida que los niños interactúan con el mundo que les rodea, su cerebro utiliza las neuronas espejo para entender las acciones y emociones de los demás y para aprender a realizar esas acciones ellos mismos e imitarlas. Sin embargo, hay otro proceso que tiene que ver con el trauma y su posterior sanación y es la memoria no declarativa y la memoria declarativa. La memoria no declarativa es una memoria no explícita, que no tiene argumentos sobre lo vivido, lo grava directamente y lo almacena. Tiene que ver con el inconsciente. Todas las vivencias no procesadas van directas al inconsciente. Por otra banda, la memoria declarativa es una memoria explícita y tiene que ver con aquello que narramos en forma de historia. Vivimos un acontecimiento y somos capaz de definir esa historia. Esta es almacenada de forma ordenada, de tal manera que cada vez que queremos podemos recurrir a ella. Podemos recordar detalles precisos, una conversación, un gesto y todas las emociones relacionadas con ello. En cambio, con la memoria no declarativa no podemos recordar. En los trabajos de sanación se extraen los impactos emocionales guardados en esa memoria no declarativa y empezamos a narrarlos, a exponerlos, a darles un lenguaje. De esta manera pasan de la memoria no declarativa a la memoria declarativa, quedando liberados del inconsciente. Una vez liberados, se les da la narración adecuada, les damos una interpretación, que en este caso es acompañada por una comprensión amorosa de los sucesos. Cuando somos pequeños no tenemos la memoria declarativa activada. De esta manera todos los impactos van directamente a la memoria no declarativa, ya que no somos capaces de poner lenguaje a lo vivido. De pequeños absorbemos todo sin procesarlo. Sin embargo, aunque no haya un procesamiento, nos acaba pasando factura, mientras vamos creciendo. Ya se sabe que referente a la salud mental y emocional, es decir, una buena integración personal, entra en juego el correcto apego de la madre con el niño o niña. Esta conexión primaria es esencial y es el flujo de la vida recibida en el niño. Cuando este flujo vital es cortado, el niño percibe una separación dramática y un estado de peligro e inseguridad. Al no poder declarar esa experiencia ni entenderla, debido a su corta edad, pasa directamente al inconsciente. Aquí se crea un trauma de separación que se verá reflejado en problemas posteriores, como un cambio radical en la conducta del niño y posiblemente este trauma no reconocido se vea reflejado en su adultez. Otro suceso que se desarrolla en esta temprana edad son los pactos inconscientes de lealtad hacia uno de los progenitores y muchas veces un pacto de lealtad hacia un abuelo o abuela. Es habitual que nos fusionemos inconscientemente con un abuelo o abuela. En la parte 2 del trauma familiar heredado, hablemos ya del inconsciente familiar y cómo los impactos emocionales no resueltos pasan a las siguientes generaciones. Aquí surgen pactos y lealtades. Cualquier bloqueo que pueda estar viviendo en su vida puede ser debido a una lealtad con un progenitor o ancestro suyo. Esto está dirigiendo su vida sin ni siquiera ser consciente de ello. ¿Qué manera tiene de unificarse a un progenitor? Veámoslo. 1. Normalmente cuando rechaza a uno de sus padres acabará desarrollando los aspectos negativos, rechazados. 2. Cuando de pequeño hay discusiones en casa y se posiciona a favor de uno y en contra del otro. 3. Cuando desea liberar del dolor que percibes en uno de tus padres. Y 4. Cuando desea proteger a su mamá. Además de todo esto, tengamos en cuenta que todo aquello no resuelto o no perdonado con los padres se proyectará sobre la pareja y también en nuestras relaciones personales y laborales. 4. Cuando sentimos que no recibimos lo suficiente de nuestros padres, también sentiremos que no recibimos lo suficiente de la vida. 5. Hay una conexión directa con nuestra percepción de la vida y nuestra conexión con nuestros padres. 6. Cuando estos vínculos se rompen a temprana edad, esto guiará el destino emocional de la persona. Este vínculo se puede romper de formas muy simples, como le pasó a una niña que se puso malita con tres años y tuvo que estar ingresada en el hospital. Y su mamá, por temas laborales, no pudo quedarse a acompañarla por las noches. 7. Esta niña sintió miedo y generó un resentimiento inconsciente hacia lo sucedido. Pero al ser tan pequeña no pudo poner nombre ni lenguaje a esa experiencia y se almacenó en el inconsciente y se olvidó. Sin embargo, en su adolescencia, ese trauma olvidado se manifestó en forma de síntoma. Se le despertó mucha ansiedad a cierta hora de la noche y se arrancaba el pelo. No sabían ni ella ni los padres de por qué ese comportamiento autodestructivo. En terapia obtuvieron la respuesta a ese síntoma. Indagaron en el síntoma autodestructivo y observaron que siempre se manifestaba la ansiedad a la misma hora. Era la misma hora en que siendo niña con tres años en el hospital se quedaba sola. Era la misma hora en que cerraban las luces y se daba cuenta que su mamá no aparecía en la habitación. Cuando sanó ese trauma inconsciente, su comportamiento autodestructivo desapareció. No somos conscientes de hasta qué punto un impacto de separación del vínculo con la madre puede llegar a influenciar en la vida de adultos. Seguramente se preguntará por sí mismo, por su propia vida. Estará reflexionando qué sucesos vivió que pudieron ser traumáticos para la niña o niño que fue. Este camino de indagación le traerá sanación. Hay otros casos de adultos que no prosperan económicamente y puede ser que de pequeños vieran el sufrimiento de su padre por no llegar a final de mes. Quizá el padre decía palabras como, estos ricos nos quitan todo a los pobres o los ricos son egoístas y malos. En estas situaciones, el niño asocia dos ideas, la idea de hacerse rico y la idea de rechazo del papá, y forma una creencia inconsciente que dice, si soy rico, mi padre me rechazará. Este hombre ya de adulto quiere prosperar en su empresa y económicamente, pero cada vez que tiene la oportunidad de ascender y con ello su sueldo económico, se le apodera a un pánico y una inseguridad patológica. Cuando este hombre descubre que su inseguridad patológica es debido a un pacto de lealtad con su padre, puede sanarlo, limpiar esa creencia y empezar a ser coherente con su deseo personal de querer prosperar. Otro ejemplo es de una mujer llamada Laura que no encontraba pareja y se sentía muy sola, además que no podía prosperar económicamente. Su trauma se originó en el vientre de su mamá. Cuando su madre estaba embarazada, su respectiva madre la rechazó diciendo, somos pobres y es indigno que tengas un hijo en esta situación económica que tienes, que sepas que yo no te voy a ayudar ni cuidar tu bebé. Esta conversación estuvo llena de dolor, rechazo e indignación. Estuvieron dos semanas sin hablarse y luego se reconciliaron. El bebé nació y fue recibido con amor. Laura era una niña amada por los padres y abuelos. Aún así, esa niña crecía y no percibía el amor. Siempre se sentía rechazada. Por mucho que le decían que la amaban, ella no era capaz de sentirlo. Lo más común es decir que tenía la autoestima baja, pero esto no era más que el trauma de rechazo ya vivido en el vientre, lo que generó esas sensaciones. Al crecer ya de adulta, cada vez que quería prosperar económicamente o tomar una decisión, se le despertaba miedo al rechazo de su madre. Este miedo no era suyo. Él era el miedo que sintió su madre cuando estaba embarazada y tomó la decisión de tirar para adelante. Aquí hay una asociación de que tomar decisión es igual al rechazo materno. De esta manera, Laura, cada vez que quería tomar una decisión, sentía miedo al abandono. Laura no quería ser mamá porque ser mamá era igual a abandono. Además, que con 40 años aún evitaba las relaciones sentimentales y sexuales. Laura sanó a sus 40 años al reconocer lo vivido de su madre con su abuela. Hizo una visualización para liberar ese dolor y perdonar. A partir de entonces, Laura encontró pareja y su posición laboral mejoró. Otro aspecto determinante en nuestras vidas es que todo lo que está por resolver con los padres suele proyectarse sobre la pareja o nuestras relaciones personales, incluso nuestros deseos o miedos en las relaciones. Pueden haber frases o creencias inconscientes no percibidas que dicen así. Si decido casarme, pasará algo terrible. Si me caso, seré una desgraciada o desgraciado de por vida. Si me caso, podría tener hijos. Quizá moriría en el parto y mis hijos se quedarían sin mí. Si conozco a una mujer u hombre, querrá tener hijos y yo no quiero. Detrás de estas frases se encuentran muchas historias familiares. Puede haber una bisabuela que murió en el parto. Negocios familiares hundidos que acabaron en un suicidio. Cada caso es único, pero todos tienen un paralelismo. Emociones no procesadas, culpas, infravaloraciones, impactos por abandono y separación. Al final, lo que nos conecta con la vida es el amor, el flujo de conexión con el amor y con la dignidad de nuestro ser. Nuestras células, nuestras neuronas, nuestros tejidos y nuestros órganos funcionan gracias a la vida. Una vida que se extiende en todo y a través de nosotros. La enfermedad al final es un desajuste con el flujo de la vida, una ruptura del vínculo con el amor de la vida. Como seres humanos, el primer vínculo de amor que tenemos es nuestra madre. Si no se sana la relación con la madre, es difícil que fluya la armonía en nuestras relaciones de pareja, personales y de proyectos. También es importante el padre y la relación de la madre respecto al padre y la relación del padre respecto a la madre. Este escenario es el reflejo de todas las emociones, conductas y lealtades inconscientes que desarrollará un hijo. Este tema lo desarrollaremos más en profundidad en otro vídeo y audio destinado a sanar la historia familiar. Parte 4. Un camino de sanación a los traumas heredados familiares. En el momento en que aplica la compasión mediante la visualización interna y reconoce, la historia de los ancestros ocurre que algo que estaba pidiendo auxilio deja de clamarlo. Algo que hacía ruido deja de hacerlo. Ese síntoma que pedía ser escuchado ya ha sido escuchado y ya no es necesaria su presencia. Todo ser excluido ha de ser integrado y todo odio y resentimiento olvidado ha de ser liberado. Todo tiene que volver a la paz inicial, si no resonará como eco entre las generaciones venideras, siendo una herencia de dolor y sufrimiento. Así que esto hay que cortarlo, sanarlo e integrarlo. ¿Qué necesitará para sanar esto? Punto 1. La historia familiar que previamente habrá investigado. Por ejemplo, el duelo no superado de tu abuela, la muerte de un hijo de tu madre y la historia de tu abuela o bisabuela que asesinaron a su hijo. Acuérdate de relacionar edades entre personas y sucesos que ya vimos en el anterior vídeo llamado El trauma heredado familiar, parte 2. La investigación de esta historia es la investigación de los impactos emocionales que suelen ser tabúes. Te dejo unas cuantas preguntas para esa indagación. Puede coger papel y bolígrafo y responderlas. Sus antepasados experimentaron eventos traumáticos como la guerra, la opresión política, el genocidio, la migración forzada, el abuso o la violencia doméstica. ¿Ha habido un patrón de adicciones, enfermedades mentales o enfermedades físicas en su familia? ¿Ha habido o historias de abuso o negligencia infantil en su familia? ¿Ha habido un patrón de separación o ruptura familiar en su familia, como el divorcio o la pérdida de un ser querido? ¿Ha habido un patrón de comportamientos disfuncionales en su familia, como la violencia, la manipulación o la evasión emocional? ¿Ha habido un patrón de secretos o falta de comunicación en su familia sobre eventos importantes o experiencias emocionales? ¿Hay alguna historia en su familia de privación o falta de recursos económicos, como pobreza, desempleo o falta de acceso a atención médica? ¿Ha habido un patrón de pérdida o violencia traumática en su familia, como la pérdida de un ser querido por violencia, accidente o desastre natural? ¿Hay alguna historia en su familia de marginación o discriminación basada en la raza, etnia, género, orientación sexual o religión? ¿Ha habido algún cambio significativo en su familia o comunidad, como la migración o la expulsión forzada, que ha tenido un impacto en la salud emocional de su familia? ¿Ha habido algún evento que haya afectado directamente a uno o más miembros, como la muerte o el encarcelamiento de un miembro de la familia? ¿Cómo ha afectado la muerte de un hijo a la salud emocional de la familia y a la forma en que interactúan entre sí? ¿Ha habido algún miembro de que haya experimentado un trastorno de estrés postraumático o depresión grave después de la muerte de un hijo? ¿Hay alguna historia de disputas entre hermanos por herencias, robos o fraudes? Todas estas preguntas te pueden dar pistas para centrarte en la búsqueda de información de impactos relevantes que habrán dejado un trauma sin resolver, que habrá pasado de generación a generación. Veamos ahora cómo puede preguntar a un familiar. Imagínese que pregunta a su abuela. Comprender y hablar sobre traumas transgeneracionales con los miembros mayores de la familia puede ser difícil, especialmente si han pasado mucho tiempo desde el trauma o si la cultura de la familia no anima la apertura y la discusión de temas difíciles. Es importante tener en cuenta que hablar sobre traumas transgeneracionales puede ser doloroso para tu abuela. Por lo tanto, es importante que respetes su tiempo y su espacio para compartir lo que esté dispuesta a compartir. Hazle preguntas abiertas y de manera curiosa para conocer su historia. Pregúntale sobre su experiencia de vida, su infancia, sus relaciones, sus creencias y tradiciones. Esto puede ayudarte a entender mejor su perspectiva y la forma en que ella ve el mundo. Sé consciente de las diferencias culturales. Las diferencias culturales pueden influir en la forma en que las personas experimentan y hablan sobre el trauma. Es importante que seas respetuoso y considerado con la cultura y las tradiciones de tu abuela. Algunas preguntas que podrías hacer a tu abuela sobre traumas transgeneracionales son estas, aunque puedes amoldarlas a tu manera y enfocarlas a un ser familiar concreto. Veamos el ejemplo de preguntas que podrías realizar. ¿Qué situaciones o eventos han sido más difíciles en tu vida? ¿Hay algo grave o de impacto traumático en la historia de la familia que se haya explicado generación tras generación? Después de ese evento dramático, ¿cómo afectó en la relación entre los miembros de la familia? ¿Alguien dejó de hablar? ¿Hubo separaciones? ¿Hubo intimidaciones o sobornos de algún tipo o alguna traición? ¿Cuáles han sido las creencias en torno a ser mamá y en torno al dinero? Una vez investigada y recabada la información, investiga ese trauma familiar con tus peores miedos, con tus quejas habituales sobre la vida, tus quejas en tu forma de expresarte con tu pareja o sobre tu trabajo. ¿Qué miedo subyacente hay detrás de tus quejas y sentires? Descubre si tu peor miedo es ser abandonado o tu peor miedo es que te roben y toma conciencia de la relación de tu peor miedo con el trauma familiar heredado que te han explicado. Punto 2. La sanación mediante la visualización. ¿Qué ocurrirá una vez haga este ejercicio y sane sus heridas transgeneracionales? 1. Dejar de culpar. Estamos habituados a culpar a alguien o culpamos a los demás de sus actos o nos culpamos a nosotros de los nuestros. La culpa es un sentimiento corrosivo que erradicarlo no es tan fácil porque su erradicación viene derivada de un cambio de mentalidad respecto a todo, respecto a quién es usted, quiénes son los demás conjuntamente con usted. Señalar o culpar a alguien o algo concreto de nuestro dolor es una acción visceral e irracional nacida del dolor y nacida de nuestro instinto de supervivencia. Si localizo la fuente del dolor, puedo protegerme. Sin embargo, cuando nos acercamos a mirar más de cerca y eso conlleva renunciar a juzgar y renunciar a creer llevar la razón, nos percatamos de la fuente de esa culpa, no que es tan culpable. ¿Qué se quiere decir con esto? Que los demás también han sido víctimas de un sistema de pensamiento egoico, unas creencias que vienen instauradas de generación tras generación, creencias protegidas y postuladas por líderes de civilizaciones anteriores. La mayoría de estas ideas surgieron para controlar, nacidas del miedo. Así que cuando se hace consciente de que la fuente de su dolor no está en alguien en concreto, empieza a despertar la compasión y la capacidad de perdonar. Tendemos como personas a querer justificar nuestra ira, nuestro enfado e impotencia. Sin embargo, en todos los casos clínicos y terapéuticos, esto es una red de traumas heredados, abuelos o abuelas abandonados por una guerra, padres que han sido prohibidos a realizar sus sueños por miedo a la escasez y han recibido creencias muy estructuradas y llenas de juicio. Todo esto no es más que el miedo a sufrir. Punto 2. La recuperación y el bienestar. Recuperar la fuente de la energía, la alegría y el sentido de vivir. Lo que estaba bloqueando la felicidad en su vida habrá desaparecido. Ese bloqueo no era más que algo no escuchado, algo no expresado por quien lo vivió. De esta manera, una vez hemos dado su lugar a esta demanda emocional olvidada, queda el espacio limpio original, sin dolor ni juicios y experimentará una nueva fuerza en usted. Quizá después de realizar el ejercicio, esté como removido emocionalmente o con ganas de llorar. Este proceso es normal porque su cuerpo está soltando la memoria grabada. Veamos ahora por qué funciona la visualización y cómo desbloquea los traumas. La visualización implica activar las mismas áreas del cerebro que se activan cuando experimentamos algo en la realidad. Por ejemplo, cuando visualizamos una actividad física, como lanzar una pelota, se activan las mismas áreas cerebrales que se activan cuando realmente realizamos la actividad física. Esto se debe a que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario y se puede utilizar esta capacidad para promover cambios neuroplásticos en el cerebro. Pero, ¿qué son los cambios neuroplásticos? El cerebro es un órgano altamente plástico. Se ha demostrado que puede cambiar y adaptarse en respuestas a diversos factores como la experiencia sensorial, el aprendizaje, la lesión cerebral, el envejecimiento y la terapia. Estos cambios neuroplásticos se producen en diferentes niveles del cerebro, desde la actividad de las neuronas individuales hasta la organización de las redes neuronales y los circuitos cerebrales. La visualización puede ser una técnica útil para trabajar con traumas transgeneracionales, ya que puede ayudar a cambiar la forma en que una persona se relaciona con los recuerdos y emociones asociados con el trauma. Ahora te explico un ejercicio de visualización. Imagínese a sí mismo en un lugar seguro y tranquilo. Puede ser una playa, un campo o un lugar familiar que le aporte conexión y tranquilidad. Tome unas respiraciones profundas y lentas. Ahora perciba el ambiente agradable del lugar donde se encuentra. Visualiza a la persona que ha sufrido el trauma y que lo ha transmitido a través de las generaciones. Puede ser un bisabuelo, abuelo, tío, padre o madre. Reconozca la historia que sufrió y quienes estaban en ese escenario traumático, quienes fueron partícipes y testigos del evento traumático. Observe a este miembro familiar en frente de usted, mirándole. Pídale que le cuente su historia, su experiencia y cómo el trauma ha afectado su vida y la de sus seres queridos. Escuche atentamente y ofrezca su apoyo. Luego dile que es reconocido, apoyado, amado y que no está solo. Dile que nada ha quedado en el olvido y él no ha sido olvidado, que tiene su reconocimiento y le honras. Explícale cómo su trauma y dolor ha estado afectando a las generaciones hasta llegar a ti y que tú necesitas ser libre. Dile que aunque él o ella no le permitieron ser feliz, que tú deseas serlo, que en tu felicidad le honrarás y nunca será olvidado. Luego imagínese a su ser querido, rodeado de una luz blanca brillante y reconfortante. Sienta cómo esta luz lo envuelve y lo preteje. Siente una línea de conexión que te une a él o ella y sostiene el trauma en tus manos mientras le dices a tu antepasado, estoy aquí para ayudar a liberar la carga emocional que has estado llevando sola o solo en silencio. Eres amada o amado, escuchado y escuchada, honrado y honrada. Visualice como la luz blanca se expande y se mueve a través de su cuerpo, liberando el trauma y sanando el dolor emocional asociado con él. Siente como su cuerpo se libera de la tensión y la ansiedad asociada al trauma. Finalmente imagina devolviendo el trauma a la persona con la que habló al principio, pero esta vez sin la carga emocional que antes tenía. Sienta como esta persona también es liberada de su dolor emocional y como esto puede tener un impacto positivo en las generaciones futuras. Esta visualización es un ejemplo, tú puedes hacerla personalizada con la historia que has indagado interiormente. En otro vídeo haré la visualización completa con sus tiempos y su música para que cierre los ojos y pueda dejarse llevar. Continuemos. Aquí puedes imaginar también a tu abuelo cuando perdió a su madre siendo un niño de 7 años y su trauma de pérdida no procesado y viéndose obligado a trabajar explotado a tan temprana edad. Puedes imaginar la culpabilidad que sintió tu abuela debido a la muerte de su hermano y los miedos que se le despertaron y las decisiones que tomó derivadas de la culpa. Imagina esta escena diciéndole que no está sola, que comprende su sufrimiento silencioso y que a partir de ahora no va a estar sola en su proceso, que juntas vais a liberar esa culpa, que el deseo de muerte debido a la culpabilidad no tiene poder. Explícale que no fue su culpa y que será honrada a ella y su hermano. Imagina honrando al hermano de tu abuela y siente la liberación del sufrimiento de aquel evento pasado. Al final acabarás viendo el rostro de tu abuela en paz y tú deshaciendo el pacto de lealtad con su deseo de autodestrucción, diciendo yo no tengo que llevar a cabo ningún deseo de autodestrucción. La culpa se sana, todos quedamos perdonados, todos quedamos honrados y sanados y saldados. Si eres creyente, puedes utilizar una oración mientras visualizas, sintiendo que Dios limpia todo sufrimiento retenido en esa experiencia. Visualización con la pareja. Este trabajo de visualización consiste en unificar las herencias transgeneracionales de ambas partes. Es un trabajo primero individual, donde indagará cómo era la relación de tu madre con tu padre y viceversa. Normalmente aquello que no perdonamos en los padres o aquello que es mal gestionado por los padres, acaba proyectándose en las relaciones de pareja. Desarrollemos el ejemplo de un hombre casado. El hombre indagará la relación con su madre y los sentimientos que tenía él hacia su madre. ¿La sobreprotegía? ¿La veía con debilidad? ¿Sentía rabia hacia su padre porque dejaba sola a su madre? ¿Cómo se sentía su madre? ¿Reprimía sus sentimientos y enfados? ¿Era sumisa o controladora? El hombre proyectará estos sentimientos en su relación de pareja de muchas maneras. Por ejemplo, siendo un hombre sumiso para compensar al padre ausente que tuvo. O quizá tenga tendencia a seguir los aspectos negativos de su padre, los mismos aspectos que rechazaba. En este caso, a lo mejor su esposa le reclamará que esté más por ella y él tendrá problemas constantes en el trabajo que harán que sea una figura ausente para su esposa y quizá para sus hijos. El trabajo es reconocer sus acciones juzgadas por su pareja y observar sus necesidades hacia su pareja. Si te sientes identificado, a lo mejor tu pareja te juzga que eres ausente o en cambio tus necesidades son que no estén tan encima de ti y te dejen respirar. Luego tendrás que indagar con estas preguntas. ¿Quién tenía necesidad de que le dejaran respirar? ¿Alguien en tu familia, tu padre o tu abuelo sufrió un trauma de obligación o forzamiento? ¿Se vio obligado y forzado a hacer algo contra su voluntad? ¿A lo mejor perdió una casa debido a una decisión de su mujer? Investigue sus necesidades respecto a su pareja con las necesidades traumáticas de un ancestro. Acuérdese que las necesidades muchas veces son compensaciones para poner en paz a un ancestro, en paz un deseo no concluido. Esto tiene que reconocerse y parar el ciclo de dolor. Usted tiene que sentirse libre de un deseo no concluido de su ancestro. Además, estos deseos suelen ser evocados desde la impotencia, injuria, resentimiento y culpa. Cuando se sana esta parte individual, estas necesidades dejarán de proyectarse hacia la pareja dejando ese espacio al amor. Por otro lado, es bueno observar el aspecto de demanda de la esposa hacia él. Su esposa le está demandando más atención. El hombre analizará los aspectos de falta de atención en su vida. Falta de atención por parte de su padre hacia su madre. Falta de atención de su madre hacia él. Todas estas faltas de atención han de ser escuchadas y perdonar a cada miembro partícipe de las faltas de atención. El trabajo de visualización será igual que el anterior, las mismas palabras pero añadiendo al final que los traumas heredados han cortado el flujo del amor. Pide la bendición para ser feliz en tu relación de pareja, que siempre honrarás a tu miembro familiar, que no está solo. Honra y libera el dolor de esa experiencia. Ejercicios prácticos. Hay muchos ejercicios prácticos para honrar a un familiar o ancestro. Los más enfocados a esta práctica son los japoneses. Tienen un sentimiento de honrar a sus ancestros que vienen de generación tras generación. Además, su cultura y sociedad han nacido de honrar a sus ancestros y tener un lugar para ellos en la casa. Saben de forma innata e intuitiva que hay una unión entre los miembros de un clan familiar y cómo se puede llegar a manifestar el dolor de un ancestro en el inconsciente familiar. Por eso siempre los tienen presentes y piden la bendición. Un ejercicio para honrar a un ancestro es tener una simple fotografía en la casa. Y cada vez que la mire, honra su experiencia, honra su camino de evolución y recuerda que sus sufrimientos han sido sanados y chaldados. En otro vídeo subiremos ejercicios prácticos y oraciones para honrar a los ancestros.